Ni Giovanni Ramos, ni Fuentes convencen en la saga central de Alianza Lima pero eso no significa que el señor Carlos Zambrano deba regresar al once titular Yo soy Alianz Ixta y parece ser que a Carlos Zambrano se le acabó el tiempo de negociar con distintos equipos se le acabó el permiso que el cuadro íntimo le había dado para que busque equipo en distintos países o por último acá en Perú, pero sabemos que a otro equipo que no sea Alianza Lima no va a ir porque el tema del sueldo no se lo puede pagar cualquiera y el hombre como es un divo no quiere jugar en provincia por ahí tuvo algunas ofertas de Uruguay pero también el tema económico fue un problema y Carlos Zambrano ha regresado a los entrenamientos de Alianza Lima pero ha hecho un trabajo completamente diferenciado, está separado del club simplemente el club le ha puesto ahí un entrenador personal para que haga un trabajo físico sin embargo no está a las órdenes aún de Alejandro Restrepo podría estarlo porque aún tiene contrato con Alianza Lima sin embargo él no debe volver para nada al cuadro íntimo y es que Bruno Marioni y profesor Alejandro Restrepo deben morir en su ley y ya dijeron que no cuentan con el central para nada y Zambrano no debe volver debemos hacer respetar esta idea y demostrarle hoy por hoy a los futbolistas que no todos, que ninguno, que ninguno realmente es tan importante como para ponerlo por encima del club y a mí a pesar de que Giovanni Ramos y Fuentes no me terminan de convencer en la saga central prefiero ir a la guerra con ellos que recibir otra vez al señor Carlos Zambrano y por ahí algunos hinchas cegados saldrán a decir no, que vuelva Zambrano porque no hay un mejor central que él por favor, quitémonos la vendas como hincha nadie debe estar por encima de nuestros colores nadie debe estar por encima de nuestra institución y el señor Zambrano el año pasado, la temporada pasada tras perder el clausura se fue a celebrar como si nada y como una manzana podrida terminó arrastrando a varios de sus compañeros a la discoteca y a la fiesta que le hizo a su esposa así que él merece el castigo por el cual hoy por hoy está separado en Alianza Lima y no debe volver más, hay que morir en nuestra ley jugadores indisciplinados en Alianza Lima no más y eso tiene que servir de elección para todos los futbolistas que no serán perdonados acá no somos un universitario de deportes acá no somos un esporting cristal como fue el caso con Tábara no, acá somos Alianza Lima y desde que el profesor Bruno Marioni está a cargo y está puesto las reglas se deben de cumplir mano dura para los jugadores voy a morir siempre en mi ley jugador que es separado por temas de indisciplina y porque no quiere estar en Alianza Lima porque simplemente no le nace jugar bien no debe seguir en el equipo no debe ser tomado en cuenta así que muchas gracias Carlos Zambrano de repente te podrás quedar en Alianza pero sin jugar porque parece ser que tus pretensiones económicas son tan altas que nadie pero nadie está dispuesto a pagarlas hoy en día se dijo mucho que iba a ir a Liverpool de Uruguay pero nada al final no se concreta justamente por el billete porque Carlos Zambrano piensa que aún tiene 25 años y puede seguir cobrando como un divo y eso solamente se lo permitieron el año pasado en Alianza Lima este año se acabó esa mamadera así que si el señor Carlos Zambrano no encuentra equipo pues se quedará sin jugar hasta mitad de año y que su entrenador perdón su representante lo ponga donde lo deba de poner sin nada más que decir yo soy Alianz Ixta y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!